Señal directa. Bueno, mira, lo que a mí me parece en todo caso vergonzoso es que el magistrado se esté defendiendo en el Congreso respecto de este desafuero, es decir, él con las acusaciones que existen en su contra debería en todo caso en un acto que le diera un poco de legitimidad a su actuar como representante de esta magistratura. De la justicia, de haber estado ahí en el ejercicio de la impartición de la justicia, que hubiese él mismo solicitado ponerse a disposición de las autoridades porque si no tiene nada que temer, pues en todo caso debería de haberse él mismo puesto a disposición. Eso me parece hermoso que esté, te digo, él mismo presentando alegatos de defensa para evitar el desafuero. Y por otro lado, pues me parece que ahora les toca a las y a los legisladores proceder en consecuencia y deberían, o por lo menos eso es lo que estamos esperando, que en este procedimiento de donde se han erigido como jurado de procedencia, pues decidan el desafuero de ese funcionario. ¿Y tu opinión respecto a esta decisión de los diputados de hacer esta reservada, esta sesión y cerrada ante los medios de comunicación? Bueno, mira, finalmente la ley establece con claridad los requisitos y las formas en que se tienen que llevar estos procesos. Entiendo que esto tendrá que ser público, abierto, pero también la ley establece otras cuestiones, ¿no? La ley establece con claridad también que quienes deben de estar presentes en estas audiencias y cómo es que se tiene que estar. Y sobre todo habla de esta reserva en donde no se puede transmitir las imágenes, audio, fotografías, etcétera, de la audiencia misma. Entonces, yo creo que ahorita lo que toca es cuidar, aunque no estemos de acuerdo con esos requerimientos que la propia ley señala, pues lo que toca es cuidar y atender y acatar lo que la ley dice justo para cuidar el debido proceso y evitar que exista algún indicio, algún resticio que le pueda servir al magistrado para evadir la acción de la justicia. A propósito de lo que mencionas, el magistrado presentó un recurso al Congreso para que 24 diputados no intervengan en esta sesión de jurado de procedencia. El argumento del magistrado es que los legisladores prejuzgaron en medios, en redes sociales, el sentido de su voto y por eso tendrían que estar impedidos de participar. ¿Tú temes que finalmente pueda por este tipo de subterfugios eludir la acción de la justicia? No, no lo creo. De hecho, me parece como muy endeble estas argumentaciones que señala en sus alegatos, porque incluso en ese sentido ya hay jurisprudencia en ese sentido de cuando se pronuncia incluso algún órgano jurisdiccional en un tema concreto, también señala las causas y las posibilidades en las que se puede pronunciar públicamente en torno a los casos del individuo. Y en este caso es un caso que ha tenido un impacto social importante justo por la gravedad de los hechos, porque él es un funcionario público, no cualquier funcionario público, sino uno que está ahí en la impartición de la justicia y los delitos de los que se le está acusando son graves, pues por supuesto que atentan y quienes nos vemos como en esta afectación social somos todas y todos los ciudadanos. Entonces, por eso es que en algún momento se pronunciaron las y los legisladores en ese sentido. También era su obligación, porque ellos están ahí para atender también las demandas de la ciudadanía. ¿Dirías tú, Guadalupe, que este es un momento para que los legisladores reivindiquen algo su imagen ante la ciudadanía? Totalmente, es un momento crucial, a ellos les toca ahora, a ellas y a ellos les toca pues darse cuenta de que este es un caso emblemático, paradigmático, que siente un precedente importante, hay un antes y un después, y a ellas, a los diputados, a esta legislatura le toca en todo caso levantar, pues tener ahí la vara muy alta para decidir, pero con un procedimiento muy cuidadoso, muy pulcro, que no permita de ninguna manera que este tipo pueda arguir posteriormente alguna falta al debido proceso para poder escapar del acto de la justicia. Esa es una primera parte, pero luego le tocará a la fiscalía en su momento también fortalecer esa carpeta, esa o esas carpetas de investigación, de tal manera que se vincule al proceso a este funcionario y por supuesto que se obtenga justicia por parte de las víctimas, pero también que no pise más ninguna institución, porque más allá de los saberes y los conocimientos y el perfil profesional que pueda tener cualquier servidor público, lo más importante también tiene que ser siempre la calidad moral, ¿no? Y eso en este caso es lo que está en juego, es lo que se está dividiendo, es un tipo que no tiene la calidad moral para estar ahí. Juan Lupe, diríamos que ahorita las miradas están en el Congreso, pero después pasarían a la Fiscalía y posteriormente al Poder Judicial para que efectivamente haya justicia. Sí, totalmente, es un proceso largo y que involucra no solamente a la víctima y a su familia, sino que hay otras víctimas indirectas, ¿no? Yo creo que también aquí, como te mencionaba antes, nosotros y nosotros como sociedad estamos afectados, porque no es posible que una persona como esta hubiese llegado a ser director, por ejemplo, de la División de Estudios Jurídicos de nuestra máxima Casa de Estudios, ¿no? No es posible que hubiese ocupado una alta magistratura en el Estado, no es posible que estuviera impartiendo justicia alguien con el nivel, la calidad moral que tiene este tipo, cometiendo los delitos especialmente de abuso sexual infantil, con las afectaciones que han tenido muchas mujeres a lo largo de su vida, por las acciones que esta señora ha cometido con ellas, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento crucial. Ahorita le toca al Congreso, sin duda decidir, después le tocará a la Fiscalía. En su momento ya lo hizo la Universidad de Guadalajara y también lo tendrá que hacer el Poder Judicial. Muy bien, Guadalupe, pues seguiremos velando, igual que tú, lo que ocurre en el Congreso. Y por lo pronto te agradezco que hayas tomado la llamada. Con mucho gusto, un abrazo para ti y para tu adiós. Muchas gracias, Guadalupe Ramos, de Cladem, Jalisco.